Sean todos bienvenidos a este festivo evento académico en el que la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Saguinas, habrá de otorgar el título de Doctor Honoris Causa al Doctor Porfirio Muñoz Ledo. Para la máxima casa de estudios de la entidad, representa un gran orgullo contar entre sus hijos con un hombre que se ha caracterizado por ejercer una ciudadanía crítica, la cual ha sido posible y se refleja en una amplia y reconocida trayectoria política, ubicándole como una de las principales voces que se han hecho escuchar en la trepidiente vida política del país y permitiéndole ser uno de los actores principales de la historia del México actual. Porfirio Muñoz Ledo es un personaje que ha sido forjador de su propio destino, hombre humanista y demócrata, de ágil pensamiento y palabra elocuente, que ha hecho de la política no una forma de vivir, sino una forma de vida. Yo hago votos porque esta comunidad reflexione y proponga como una comunidad colegiada fórmulas para resolver el tema de la educación superior y de la educación general en México. Yo creo que aquí hay un pueblo, pero no hay sentido que están los lados, eres allá afuera, un pueblo mágico, porque aquí hay una simbiosis de una agreste naturaleza, con una riqueza ostensiva, con un arte excepcional y con una comunidad llena de recuerdos, llena de esperanzas y para mí plena de amigos y de recuerdos. Volveré a Zacatecas. Gracias. A la letra dice, Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, otorga la distinción doctor honoris causa al doctor Porfirio Muñoz Lero. El presente reconocimiento honorífico se le confiere por su destacada labor académica y profesional en beneficio del país, sobresaliente trayectoria política que trasciende en las instituciones públicas y su contribución a la lucha por la democratización en México. Distinción que se entrega por acuerdo del H Consejo Universitario 2018-2020, de fecha 22 de agosto de 2019, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción 5, 17, fracción 13 y 21, fracción 5 de la Ley Orgánica, 181 y 183 del Estatuto General y 35 del Reglamento Interno del Consejo Universitario. Zacatecas, 22 de noviembre de 2019.